Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Vamos hasta Jalisco para que nos den los detalles de este operativo con mi compañera Adriana Luna. Adriana, de nueva cuenta, buenas noches. Mi querido Paco, muy buenas noches a ti y al auditorio nuevamente. Un operativo prácticamente como tiene que ser, concreto, quirúrgico, eficaz. Así lo denominaron incluso los vecinos de la colonia Patria Universidad. Vamos a ver el siguiente reporte sobre la captura de Rubén Oseguera. A temprana hora, elementos del ejército mexicano implementaron un sorpresivo e intenso operativo que duró más de cuatro horas y que incluyó el sobrevuelo de helicópteros en la colonia Patria Universidad, en el municipio de Zapopan. Fue asegurada una finca y se capturaron a varios sujetos. Simultáneamente se reportaron tres vehículos incendiados en distintas zonas del municipio, al parecer como reacción a la actividad de la milicia. Al concluir el operativo se retiraron 12 unidades del ejército. Los vecinos de la zona residencial en Zapopan estuvieron expectantes y temerosos, pero detectaron profesionalismo del personal táctico y actuación rápida. Estuvo muy resguardada la zona, hubo dos helicópteros de la Armada sobrevolando el área. Cuando detuvieron, no sé si esa es la persona que venían, fueron muy decentes los de la mayoría, muy educados. Las autoridades locales no fueron informadas ni invitadas al operativo de la milicia. Incluso horas después, se mantenían pendientes de que autoridades federales proporcionaran mayores datos de los detenidos, para acotejar así archivos delincuenciales en la entidad. Bueno, estamos pidiendo que nos informen si se cuenta con algún orden de aprehensión, si tiene algún antecedente o está mencionado en alguna averiguación. Por la tarde, los alcaldes metropolitanos se reunieron con el gobernador del estado y su gabinete de seguridad. No se implementó el llamado código rojo de seguridad, pero la alerta permanece. Paco, a los vecinos de Jardines Universidad o de Patria Universidad ya están pensando seriamente algunos en cambiarse de residencia. Recordemos que hace unos años fue precisamente ahí cerca donde muriera también en un operativo militar Ignacio Nacho Coronel. Ellos ya no se sienten muy a gusto con lo que está sucediendo, más bien con el tipo de vecino que están viendo está en la zona y pues ya están pensando incluso en cambiar de residencia. Por el momento hay una tensa calma. Las autoridades van a continuar con un patrullaje intenso en la zona metropolitana de Guadalajara para evitar que este grupo criminal reaccione en contra de la ciudadanía. Es la información hasta el momento. Paco, gracias. Muy buenas noches a todos. La que te aprecio mucho. Gracias, Adriana. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube!